En los rincones oscuros de mi mente, duermen agazapados, desnudos, los pensamientos negros De mi fantasía, queriendo combatirlo frente a frente, despiertan y revisen de lujuria Enfrentando los placeres de mi cuerpo, en lucha no tan cruel y arrebatada, me escapo como reo Con su furia, y así, con palpitar a mil por horas, recorro escenarios inusitados Como gárbola posada en las alturas, me encuentro al llegado de la aurora Otro día, redumbra y misma pose, infávida e inmóvil continúa Solo tiembla la oquedad de su mirada, al ir tramando algún cifrado gozo No es que quiera ocultar lo desmedido, es la trama inquietante que me agobia Porque el secreto es por bien sabido, que entre voces se percibe mejor sabio Y así, vuelve la noche con desvelo El secreto es de moza, se sonrisa Se despliega lentamente y sin prisa Para volar como animal en cero El secreto es de moza, se sonrisa